Esta no es cualquier eliminación. Nos espera otro desafío a muerte. No importa cómo fueron sentenciados, cualquiera puede salir de la competencia. Los ocho han sido sentenciados a enfrentar la muerte, pero dos no podrán evitarla. Olímpico, Karen, Alejo, Luisa, Sensei, Darling, Vi, Natalia. Sálvese quien pueda. Desafío 20 años en su recta. Caracol anuncia pésima noticia para los televidentes del desafío 20 años. Una noticia entregada por Caracol Televisión sobre el desafío 20, tiene bastante molestos a los fanáticos del programa. El programa más visto actualmente en la televisión colombiana, y que se encuentra en su fase definitiva, tendrá en espera a sus fanáticos, debido a una noticia que anunció Caracol Televisión. Y es que medio de lo que ha sido una semana tan movida, en la que el calendario deportivo está marcando la agenda, uno de los grandes perjudicados, será justamente el desafío, debido a que la mayor parte de la programación se realiza en la noche. Lo cierto es que la noticia en cuestión, es que el capítulo del desafío 20 de este miércoles, en el que se definirá cuál es la dupla eliminada, será el último que se emitirá esta semana, debido al cubrimiento que tendrá Caracol Televisión, de la jornada de la eliminatoria rumbo al Mundial de 2026. Vale destacar que el martes, 3 de septiembre, no hubo capítulo del desafío, por el partido de la selección Colombia Femenina Sub-20 frente a Camerún, este jueves tampoco lo habrá por el partido entre Argentina y Chile, y el viernes tampoco, justamente porque a esa hora Colombia se enfrenta a Perú. La noticia ha tomado por sorpresa a los televidentes del desafío, quienes en redes sociales han aprovechado para dejar sus opiniones al respecto, y más en esta etapa tan crucial del programa. Va a llegar diciembre y aún están pasando desafío. Que pereza como si a todo el mundo le importará el fútbol. Nadie le importa ese juego parce. De verdad que ha sido el peor desafío de la historia es increíble. Debieron pasar el partido por la señal HD2 por si alguien quería verlo, pero creo que fue una pésima idea. Nadie quiere ver eso por eso la baja afluencia a los estadios. No hay otro canal que transmitan eso. Tiene más rating el desafío que el juego de la selección femenina. Mañana capítulo final para muchos, incluyéndome. ¿Y a quién le importa eso? Queremos terminar de ver lo que queda del desafío. Son solo algunos de los comentarios de los seguidores molestos por esta decisión que tomó la producción de Caracol Televisión. ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Caracol tomó una mala decisión? Gracias por ver toda la noticia. Recuerda suscribirte al canal, darle like y dejarnos tus comentarios.